¡Seguimos para bingo! He soñado los cuatro, cinco. Normalmente significa que desea terminar con un hábito o actitud tuya. Si no es eso, eres un psicópata. Por ahora he tenido todos en mi vida. Todos. 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 Sigo diciendo que todos. Ah, este sobre todo. Como pesadilla. Música 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 Me da cierto miedo que haya hecho todo, tío. Como que puerta. Música Ah, vale. Sí, está bien. Música 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 Si no, es el que se va a realizar la reunión. ¿O se puede ver si no se puede hacer nada? Vale, por fin uno que no. El de cruces, por ejemplo, no. Si, entonces está bien. ¿Puedo ver que no se puede hacerlo? ¿Puedo ver que no se puede hacerlo? No se puede. ¿Puedo ver que no se puede hacerlo? No se puede. Si, no se puede hacerlo. ¿Por qué no se puede hacerlo? No, no, no. Lo haya soñado todo menos lo de cruces. Esto no ha perdido un zapato. Esto es gilipolle. Vale, lo de las drogas tampoco. Esto me ha pasado un montón de veces. Un montón, de hecho. Esto también. Y esto. Esto no podría ni seguir a contarle las veces que lo he soñado, la verdad. Es que este vídeo me ha dejado un poco tocado. Me ha dejado un poco la mierda. Cago a la puta. Pensaba... Eh... Dios...